Esto también tiene que ver con los medios, lo que vamos a charlar con Diego Fischer. ¿Cómo te va? ¿Qué tal Claudia? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que yo me pregunto, no a esta altura del partido, si tenemos que hablar del caso Candela, de la chiquita esta asesinada, los chicos, los chicos que están en casa, han visto todos los noticieros, se sobreexpusieron a tanta información, ¿era necesario? ¿Es necesario? ¿Se tiene que hacer así? Y no, ciertamente hay que decir que no, y justamente es de lo que hay que advertir, una vez más, que es función de los padres y de los adultos, recortar de forma importante la información a la cual acceden los chicos. Hoy hay que hablar un poco de las consecuencias y las repercusiones que tienen en los chicos, el caso que fue totalmente público y que conmovió a todos, y como todos podemos entender que si los adultos estamos de alguna manera conmovidos con el tema, bueno, hay que tener en cuenta que los chicos también, o sea, no son solo los padres y los adultos lo que pueden decir, y podría ser un hijo mío, podría ser algún chico que conozco, no, los chicos también se preguntan, muchos de ellos, podría haber sido yo, podría pasarme esto a mí, es responsabilidad de los padres dos cuestiones. En primera instancia, cuidar mucho, cuidar el tipo de acceso que tienen a la información, que es información de adultos, más allá de lo que ya hablamos, del exceso de información que dieron algunos medios, con temas de detalles y especulaciones. Eso, más allá de esto, es una función de los adultos, tener cuidado con qué canal está prendido, cuánto tiempo, cuáles son las cuestiones que escuchan los chicos. Lo que pasa, a veces me parece que los padres tienen cierto morbo, hasta me puedo llegar a incluir, y entonces es muy difícil decirle a los chicos, andá a la otra habitación, salí de acá, no escuches, no veas, no sé, andaste a jugar con la... Por supuesto que eso es muy difícil. Es muy difícil, entonces a veces cuando estás tan metido en el tema, la verdad que ni siquiera sabes quién tenés alrededor. Exacto, en ese caso no se está poniendo en prioridad, número uno, el cuidado de los chicos. Justamente, se está delegando esa cuestión que más hay que cuidar, que es lo que le está entrando a la cabeza de los más chicos, y esto hay que cuidar. Cuando los chicos son un poco más grandes, podemos decir ya pre-adolescentes, adolescentes, de alguna manera sí tienen acceso, porque tienen otro tipo de libertad y de acceso a información. También hay que usar todo esto, digo, tiene que servirnos para algo, tiene que tener un sentido si esta información circula en casa. Tiene que servirnos para hacer mínimamente algo de psicoeducación. Yo estaba pensando, así como la realidad supera la ficción, y uno a veces ve una película y dice, bueno, pensar que cosas de la vida real son mucho más truculentas de lo que yo veo en el cine, también pienso que de repente esto es una especie de, viste que las películas te dicen, se sugiere ver con presencia de un adulto y charlar el tema. Esto merece, ¿no? Sí, claro. Una charla en familia. Sí, claro. Aprovechar la hora de la cena, por ejemplo, y decir, ¿por qué pasó lo que pasó? Que uno tiene que prestar atención a la justicia, que no todos los medios tienen un tratamiento, digamos, con altura del tema. Absolutamente. Usando un poco la metáfora que decís, hay material que debería estar restringido para los menores. Y otro que se sugiere, ¿sí? Que estén acompañados de adultos para que se genere una charla adecuada. Bueno, cuando los chicos, en este caso, traen algún tipo de ansiedad, pregunta, algún miedo, en primera instancia hay que poder escucharlos, ¿sí? Lo más importante, porque muchos padres a esta altura se están preguntando, ¿qué les digo? Lo primero que hay que decirles es que tienen que escucharlos muy bien. ¿Qué es exactamente lo que quieren saber? ¿Y de dónde lo sacaron? Estoy escuchando algunos casos de niños chiquitos ya que les están preguntando a sus padres qué significa, qué es secuestro, ¿sí? Y a partir de ahí, algunas preguntas más. Vienen en relación a este caso. Primero pregunten y sepan bien qué es lo que quieren preguntar y qué saben hasta el momento. Muchas veces lo único que hay que hacer y que es muy importante es corregir esa información. Tiene que tener un sentido psicoeducativo, tiene que ser muy cuidado el tema y esto, una vez más, es responsabilidad nuestra de los adultos. Guido, muchas gracias como siempre. Guido Fischer, que es tan educado que cuando le dije a Diego hace un ratito no me corrigió. Gaby.